Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que esta asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando que porque es la mejor pagina, como trabajarla y aquí en derrotada crisis en afiliado hay un botón que pone video ayuda, pinchar y ahí os explicará como registrar o como poner los links etc etc, lo primero que tenéis que hacer y os dejare debajo del video el link es registrar en derrotada crisis afiliado y a partir de ahí registrar en todas las paginas y poner el link de todas las paginas y después os dejare también el link del post que estamos trabajando que os voy a enseñar ahora mismo para que se registre en esta gran pagina, fijarse el dinero que ganó Pepola Sergio de derrotada crisis, este dinero se puede conseguir ver como estáis viendo y todos los meses si trabajamos esta, otra, otra podemos llegar a fin de mes con un buen pellizco, entonces son 466 dólares como estáis viendo, este portal es válido como pone aquí para todo el mundo, acepta procesador como Paypal, Netair, Paz, Paisa o Scree, todo eso lo tenemos aquí en otros, en ayuda, procesadores de pago, le podéis pinchar y ver todos los procesadores que tenemos y se puede registrar, si no estáis registrando ninguno, prácticamente es una de las formas más fáciles y seguras de dar dinero por internet ya que nos precisa de inversión, entonces esta página llevamos trabajándola unos dos años aproximadamente y nos están dando buenos resultados como pone aquí, como todo en la vida el tiempo acaba dando a razón, hombre cuesta, claro que cuesta, pero si hacemos un buen equipo, conseguimos referidos, etc, etc, podemos ganar bastante dinero, como pone aquí Pepola Sergio, la importancia de tener un buen equipo es clave, es mucho mejor dedicar el 50% a promocionar vuestro link de tener afiliado y hacer vídeos, comentar en foros, etc, 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 y el otro 50% a trabajar en las páginas, aprovechar la que tenéis, que es de rostrar a crecer afiliado, aquí nada más con un link podemos conseguir referidos todas las páginas y es muy buena, trabajamos las mejores páginas, las más fiables, las que más dinero ganan en todo internet, las mejores páginas, sin duda, entonces un poquito más para abajo está el pago, se ha cobrado por Neteller y como veis aquí el 400 con 86, 83 euros, que son unos 466 con 65 dólares, como estáis viendo, entonces esto es lo que yo os quería enseñar hoy, que también es el, que también se ha cobrado a través de Neobux, y poco a poco iré subiendo noticias de las páginas que estamos trabajando, subiré también explicando páginas de las que trabajamos en derrotar a crisis afiliado, en derrotar a crisis, y también subiré pagos que se vaya cobrando también, para que veáis que estas páginas siguen pagando, y que no tengáis ninguna duda, y entréis de forma gratuita, siempre, trabajamos de forma gratuita, entonces, para registrarse en la web, aquí en derrotar a crisis, te dejamos unos banners o unos botones, por la web, te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotar a crisis, para registrarte a través de las personas que trabajos a derrotar a crisis, eso es muy importante, aquí están los botones y los banners, pincháis y os llevará a la página, te registráis, y ya está, en mi canal de YouTube tengo un vídeo explicando esta página, le podéis echar un vistazo también, y si no, aquí en derrotar a crisis, aquí en cursos, en vídeos afiliados, también hay muchísimos vídeos explicando, también le podéis echar un vistazo, bueno yo creo que en este vídeo queda claro, que es lo que yo os quería enseñar, que era el pago este, iré haciendo poco a poco más vídeos, y más noticias, más pagos, etc, etc, para que os, eh, teneros al tanto de todo, bueno, eh, como digo, en todos mis vídeos, si no estáis suscrito a mi canal, se puede suscribir para saber conocer los vídeos, y le podéis dar de esto que está para arriba, no cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grande, pues eso es todo, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo, en adiós.